Hola a todos, soy la cara de Quintanucas y quiero hablar de la importancia de conseguir la vacuna de COVID-19. Una de las razones más importantes para vacunarse es porque los latinos y espados en nuestra ciudad y en la nación son más propensos no solo a obtener COVID-19, sino que también están hospitalizados por ello y tienen tasas de mortalidad más altas que cualquier otro grupo racial y étnico. Hemos perdido demasiada gente extraordinaria a este virus y quiero asegurarme de que no perdamos más. Durante este año difícil, hemos tenido que poner nuestra fe en manos de nuestros médicos y científicos y ahora confiamos en que la vacuna que están promoviendo está aquí para protegerlo a usted, a su familia y a nuestra comunidad. Tome la vacuna. Hace unos meses no para mí, sino para la seguridad de mis amigos, familiares y todos los que viven y trabajan en nuestra gran ciudad. No todo el mundo es elegible para recibir la vacuna por el momento. Estamos priorizando a nuestros héroes que trabajan en la atención médica, los servicios de emergencia y nuestros ancianos. Pero eso no significa que no puede realizarse para conseguirlo. Si usted está interesado o desea recibir la vacuna tan pronto como sea posible, vaya a la página web de la ciudad y llena la encuesta de vacunas en línea en español o inglés para recibir una notificación una vez que sea elegible para recibir la vacuna. También puede llamar a 311 para inscribirse por teléfono con un hablante de español o inglés. Mi nombre es Manolo Solís Taveras. Yo trabajo en los servicios de intérpretes en el Centro Médico de Truman University Health y estaré respondiendo algunas preguntas que usted quizás tenga en cuanto a la vacuna COVID-19. Mi nombre es Cristina Hasso. Yo trabajo en el Programa de Servicios Sociales por el Guadalupe Center. Mi pregunta es, ¿cuándo y cómo podría recibir la vacuna? Estamos vacunando a los ciudadanos de Missouri de acuerdo con las pautas estatales. Para saber cuándo usted es elegible, vaya a truemed.org. Continuamente lo estamos actualizando. Ya cuando usted sea elegible, llámenos al número 816-404-CARE o 2273. Mi nombre es Cristina Hasso. Trabajo en el Programa de Servicios Sociales por el Guadalupe Center. Mi pregunta es, ¿debo de tener seguro médico? No. Si usted tiene Medicaid, Medicare o la tarjeta de oro o la tarjeta morada del Centro Médico de Truman, o si usted no está asegurado, no habrá ningún costo para usted. La mayoría de las compañías de seguro médico privado estarán cubriendo el gasto administrativo sin ningún costo al consumidor. Para confirmar, por favor, revise primero con su compañía de seguro médico. Hola, soy Lorena Patiño y trabajo para la Escuela Primaria de Guadalupe Centers. Mi pregunta es, ¿qué tipo de documentación o identificación necesito? Por favor, traiga alguna clase de identificación. No necesita ser una identificación otorgada por el Estado. Solamente algo que tenga su nombre y también un número de teléfono válido. Hola, mi nombre es María García. Soy una enfermera registrada aquí en la clínica de obstetricia y ginecología en la Trumal Medical Center. Yo trabajo como coordinadora de cuidado de salud aquí en la clínica y voy a estar contestando algunas preguntas relacionadas con la vacuna de COVID-19. Hola, mi nombre es Omar de Guadalupe Centers Recursos Humanos y mi pregunta es, ¿qué pasa si yo quiero recibir la vacuna pero mi familia no? ¿Todavía me protege? Aunque usted esté vacunado, aún puede transmitir el virus. Así que continúo usando las medidas de seguridad que estaba tomando antes de ser vacunado, como son el uso de cubrebocas y lavarse las manos. Hola, mi nombre es Mayela Visconti, directora del preescolar de Guadalupe Center y mi pregunta es, si recibo una vacuna, ¿necesito recibir la segunda dosis? Los datos generales sugieren algún beneficio después de la primera dosis. Aún así, debe de planear recibir una segunda dosis para obtener la mejor protección contra el COVID-19. Trate de llegar a tiempo a su segunda dosis, porque los datos sobre el beneficio de la vacuna se basaron en un cierto número fijo de semanas entre dosis. Tres semanas entre dosis de Pfizer y cuatro semanas para la dosis de Moderna. Si llega tarde, aún debe recibir la segunda dosis. Hola, mi nombre es Mayela Visconti, directora del preescolar de Guadalupe Center. Mi pregunta es, ¿cuáles son los síntomas después de recibir la vacuna? Puede haber efectos secundarios que se parecen a la gripe, como fiebre, dolores corporales, náusea y heces blandas. Pero eso no significa que usted esté infectado o contagioso. Por lo contrario, significa que su cuerpo está generando con éxito una respuesta inmunológica para brindarle protección. Reciba su vacuna cuando no tenga nada importante planeada en el próximo día o dos días, en caso de que experimente efectos secundarios. Hola, mi nombre es Elena Morán y trabajo en la Escuela Secundaria de Guadalupe Centers. Mi pregunta es, ¿importa si tuve COVID en el pasado? Si ha tenido COVID-19, aún debe recibir la vacuna. No reciba la vacuna mientras esté infectado, pero después de que se recupere y vuelva a sus actividades normales, puede y debe recibir la vacuna. Hola, soy Ricardo Olivares, el director de programas juveniles para el Guadalupe Centers. Mi pregunta es, ¿la vacuna salió al mercado muy rápido? ¿Es segura? ¿Debo preocuparme? No. Todas las vacunas que se aprueben deben cumplir los altos estándares de seguridad de Estados Unidos. Las vacunas COVID-19 para los Estados Unidos recibieron el apoyo de fondos gubernamentales para acelerar la inscripción de ensayos, de modo que los ensayos pudieran inscribir rápidamente a decenas de miles de participantes. Fabricación para aumentar los lugares de fabricación y los empleados. Y distribución para permitir que las vacunas producidas se envíen rápidamente a todos los Estados Unidos y a todo el mundo. Hola, mi nombre es Selena Morán y trabajo en la secundaria del Guadalupe Centers. Mi pregunta es, ¿si estoy embarazada, es seguro para mí? Esta es una conversación que debería de tener con su obstetra. El 4 de febrero, el Colegio Estadounidense de Ginecólogos y Obstetras actualizó una declaración que decía que la vacuna no se debe negar a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Hola, soy Ricardo Olivares, el director de Programas Juveniles para los Guadalupe Centers. Mi pregunta es, escuché que el gobierno puede vigilarme si recibí la vacuna. ¿Esto es cierto? Esto no es verdad. No hay evidencia que muestre algún tipo de rastreo por parte del gobierno con la aplicación de la vacuna COVID-19. Hola, me llamo Eduardo Méndez y trabajo en las oficinas del Distrito de Guadalupe Center Schools. Mi pregunta es, ¿qué pasa si tengo una mala reacción y necesito tratamiento médico? Después de su cita de vacunación programada, se le pedirá que tome asiento y espere 15 minutos para que podamos observarlo. Si tiene alguna reacción, nuestros proveedores lo atenderán. Muchas gracias por su atención, pero si tiene más preguntas y necesita más información acerca de la vacuna COVID-19, por favor, visite nuestra página de internet a truemed.org. Gracias. Kansas City, por favor, pónganse su cubrebocas. Hola, soy Eduardo Méndez y por favor, Kansas City, usen su cubrebocas. All right. Gracias. 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 Gracias por ver el video.